Bienvenidos a esta celebración de la muerte Con invitados especiales desde Quito, Ecuador Con parte de Leinob, de la icónica banda de Dune Metal, Kill Me José Cisalima y Steve Rollin Te invitamos a escuchar nuestra edición de Emo Rock and Metal En www.exitosfmradio.com Y nos visualizas en Facebook Live, Twitch y X Twitter De Exitos FM Radio, conéctate A Exitos FM Radio.com, te esperamos